Vamos a montarnos en una montaña rusa. Esto es una montaña rusa. ¿Vale? Una montaña rusa tiene unos puntos donde se alcanza una máxima altura y otros puntos donde se alcanza una mínima altura. Dentro de este trocito hay un mínimo, dentro de este trocito hay un máximo y así. Para ver cuando una función crece y decrece, yo lo que veo es donde tiene los máximos y los mínimos. Vamos a poner números para guiarnos. En la X voy a poner aquí segundos de recorrido y en la Y voy a poner los metros de altura a los que se encuentra la montaña rusa. Entonces vamos a suponer que aquí a los 30 segundos de recorrido alcance una altura de 50 metros. A los 40 segundos alcanzo una altura de 25 metros. A los 50 segundos alcanzo una altura de 40 metros. A los 60 segundos alcanzo una altura de 20 metros. voy a poner esto un poquito más. A los 70 segundos vuelve a alcanzar los 50 metros. A los 80 segundos está a 15 metros. y luego alcanza el mínimo porque vuelve al cero. Bueno ¿Qué máximos y mínimos tiene esta función? Esto es un máximo y esto otro máximo y esto otro máximo y esto otro máximo. Entonces tiene máximos en los puntos los puntos se representan mediante su X y su Y. Cuando lleva 30 segundos llega a 50 metros. Cuando está a 50 segundos está a 40 metros de altura. Cuando está a 70 segundos alcanzo otra vez los 50 metros. Y cuando lleva 90 segundos de recorrido está a 30 metros de altura. Esos son los máximos de la función. Y los mínimos son este 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 y ojo cuidado el mínimo punto de la función es este. y este también porque vuelve a donde estaba al principio. Entonces los mínimos son alcanza la mínima altura cuando sale en el 0,0 luego a los 40 metros digo a los 40 segundos de recorrido está a 25 metros de altura luego luego a los 60 está a 20 metros de altura y luego a los 80 está a 15 metros de altura. Y luego al final del recorrido vamos a poner que son 120 segundos vuelve a estar a 0. dentro de todos los máximos y los mínimos hay un máximo más máximo que los demás ¿cuál es de estos cuatro? Pues este y este está a 50 que es mayor que los otros dos que tiene y luego aquí hay dos mínimos más mínimos que son este y este No, estos son máximos y mínimos ahora voy a decir cuando es creciente y cuando es decreciente una función es creciente ¿cuándo? a más x más y aquí x vale 0,0 aquí va creciendo cuanto más vale la x más crece la y y es decreciente cuando me voy a la derecha en la x crece la x la y baja ¿vale? aquí es creciente aquí es decreciente 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 se queda igual Y no es ni creciente ni decreciente. Para decir cuándo es creciente se ponen intervalos. Esta función es creciente de 0 a 30. Se pone U de unión para unir dos intervalos. Es creciente de 40 a 50. Es creciente de 60 a 70. Es creciente de 80 a 90. Decreciente. Es creciente de 30 a 40. Es creciente de 50 a 60. Es creciente de 70 a 80. Y es creciente de 90 a 120.